¡FUITO! 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 28 29 29 29 Te guardo la luz, eso es lo que improvisa tú, yo soy más tigre que tú, síguenos por Instagram, arroba rapupú, tú canta pupú, eso es lo que canta tú, loco te guardo la luz, soy más tigre que tú, yo vine para Santiago a hacerte un alitu, a metértelo aquí y a sacarte la pupú. Cállate la pupú con ese bajo boca, cállate la boca, nariz de vaina, de nebra de loca, oye que lo que es, que tú estás roca, bote esa maldita vaina que hasta lo tiene y tiene bajo boca. Yo estoy hablando de los tenis, a mí no me demuelan, que eso es lo que parecen esos dos copotas de ciruela, esos tenis no los coge ni mi abuela para hacerle el viento más chiquito para que vaya a la escuela, suerte eso, suerte eso, no me hable de cuarto, que usted no tiene ni un peso, no me hable de ropa, no me hable de progreso, háblame que usted no sigue y se vaquea que tiene un queso. Vaquea que lo que es compay que yo ando en progreso, oye que yo tengo un queso y duré cuatro años por tu hermana por romper ese peso. Oye, oye, mira que lo que es, usted la mató, digo que sí, no diga que no, esto es más feo que la bemba de The Glow, yo gusto más que tú, ¿con cuál tú te vas de nosotros? Ay, suerte va, de otro lado, mamá, mamá, su me info que ella me cogió, es que yo soy más bonito que tú, ando mejor que tú y no tienes seguidores porque lo compraste en YouTube. Pero ella me dijo que tú eres una película de Freddy Cruz, el Tencuero no se para el huevo, pídeme un Uber. Ale, mágate la boca, ahí es que tú lo daña. Ay, ahí es que tú lo daña, mamá huevo ya me dijo que nos vamos pa' la cabaña, oye, nos vamos pa' la cabaña, y no se van contigo porque tú tienes lagaña. Ya te tranquilo, mi loco, para que tú no te pierdas, se fueron pa' la cabaña y estaban fumando hierba. Se te cayó la boca, para que no te pierdas y ella te metió el palo de la bomba, que es la mierda. La��, mierda. Por tu bajo la boca hay que meterte celda Pero tranquilo, no hay más que hablar Y tu bajo la boca andas pidiendo Es verdad, eso es de verdad Tu bajo la boca reempujó a Cancelbero Dio una tercera Por las escaleras, diablo Oye, espérate para que tú no te mueras Con un sitio entero, mi loco, no te desespera ¿Qué es tu chica un tiguerón? Este es de la gente de Big Red, está partido de limón Esa pela que tú tienes parece un carbón Oye, tú eres un tiguerón Y esa bemba negra, mamá huevazo, eso parece un carbón No, mi bemba no parece un carbón Mi bemba tiene gusto y sazón Con mi diabete y con limón A la jeba tuya yo le doy un mamón Y después tú le acude a diablo, lo que si eres maricón Venga, qué bacano, te voy a meter la mano En verdad, aquí está muy bacano Yo estoy burlado, le llegaste que lo crees Y los dientes de diabete haciendo más señas que un ame ¿El diabete haciendo señas que un ame? Ajá Bajo la boca, mamá huevazo, eso lo tiene usted Ey, yo solo lo tiene usted A usted hay que meterle sopa con pegates y cuatro colores Para que se le quite bajo la boca Porque tu mamá una cuero es una loca Pero aquí a Guaremate, muy bacano el flow Pero no te recortar Que yo no me recorté Yo tengo mis cerquillos, yo soy bonitillo Yo no me quillo En verdad, si de sencillo Que cerquillo es que el que sigue, el que tiene su faria es lo boncillo Sí, espérate que el manillo Los boncillos También sigamos nosotros los bonitillos Tranquilo, los bonitillos Estos son Jordan Oye, mira, mira, mi loquito No te sorprendas Yo sé, señor Yo sé En cual tienda Tú compras Donde el menor compró esa venda Allá mismo fue que tú lo compraste Guaremate Oh, y por qué tú lo vaciaste Ey, por qué lo vaciaste Y después tú lo llegaste ¿Qué fue? Déjame rapear, nadie de punta de colgarte Nadie de punta de colgarte No me digas que mamá huevazo Cien pesos en fue que lo compraste Eso se ve que falsificado Ni el muñequito ni este compadre se han recortado Mira, 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 mira Alguien lo que es Te voy a montar para que sepa lo que es Este tipo va a hacer bulla como los magos Oye, esa cadena mamá huevo Tú vas a amarrar a un esclavo No me la luz Y esa cadena Tú estás maquinando ¿Qué hay un problema? En verdad, compadre Yo estoy en tripejo Eso de los juegos de Zelda Y de la Synth Zeus Que se usaba Eso Eso no cuesta Ni 200 pesos Eso no es progreso Para aquella que tú eres de la loma Esto de hacer un nique mamá huevo Y tú andas con vaina de goma ¿Andas con vaina de goma? Empeño en esto para que tu mamá por siete meses coma Espérate, no te me vayas en broma Con el caco que parece el cullito y la paloma El cullito y la paloma Una paloma Tengo un trompón, un cabalazo Que te lo tengo en coma Para aquella que tú eres un desgraciado Hasta esos lentes mamá huevo Son falsificados Para aquella que yo te voy y no cao ¿Y los bozos tampoco te los he quitado? ¿Cuál es bozo? Si yo te he quitado eso, tú no vas a que tú un vicioso Un maldito asqueroso Tú estás frustrado conmigo Y en verdad yo me rebozo Este habló ahorita Dice que uh, que uh, que uh, prateado Que yo no tengo nada Y dice que él va a sacar Se metió la mano Dice que iba a paquetear Nada más tengo 50 pesos Y se quedó por la mitad ¡Ey! ¡Ey! Nada más que veo 4 mil de ahí No quiero sacar Tranquilo, desgraciado Tú estás firmado 50 pesos Y ni te lo han dado Oye, me he sacado 4 mil en un asesino Espérate, mi loquito Yo briego como Kirino Con 4 mil este hombre vino 5 mil hechas de gasolina Y eso me lo fumo de hierba por el camino ¡Ey! 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 Pues tú un vicioso grande Este tipo loco Un alpachino Tranquilo, busca de selva Viciosa la pipera que se meta contigo 5 mil pesos de hierba 5 mil pesos de hierba Es que tú me tienes para La cantidad no es mucha Que yo fumo vaina cara Es que lo quiere Es que tú eres malo Eso eres tú que compro un bateador Sacando palo ¡Ey! 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 Y no me vengas a hablar de 4 mil pesos Que ya yo estoy cansado Debe eso Usted sigue fumando haraca con Pepe 50 pesos ¡Ey! Pepe de 50 pesos No me hable de Pepe ni de hierba Yo fumo juca Eso es eso Va que a que yo ando en progreso Yo estoy en atracar a tu madre Y sacarle ese queso Él fuma juca Conviente en sayajin Y después Tírale a bulín Y después ven Y mamame este bim bim Como te gusta la juca Es un carbón de los triquín Para que te lo fume Para que te lo fume solo Pero déjame rapear Cabe ese grano de mongolo Y que es lo que te pasa Nadie quiere que improvise R8 en la casa ¡Chuchu! Nadie quiere que improvise R8 en la casa Es que tú mejor Váyese pa' su casa Oye, váyese pa' su casa Y esa nariz tiene pila de hoyo Cuadra, parece una tabla Me vendrán con bares Son un difunto Este es el profeta y gambrito Aprendí a improvisar un chulo Cuando nos traje son más malos Los que es que encuerarlo Y dale, le pere palo Una pie de palo Y que aprendimos juntos Y te vi en Didi Glow Comprando en el punto Va que aquel lo que busque el conjunto De pinilla canta pa' Con maquillaje Yo no uso maquillaje Yo no uso maquillaje Yo ando clink, clink, clink De la artitaje En verdad Le llegaste de los reyes Mira tu pupilo aquí Vamos a ver Que lo que es da De la luz Y que lo guan Entra y echando el po' Ay, echando el melecó Chante y un huevo Llamas, llama a Negro Fresa Llama a Negro Fresa, ve Vamos a grabar el tacheo ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Díguese ahí Que sí, oye, compadre Nos están reempujando Oye, nos están reempujando Y sale bajo de R8 De una vez Y sale braveando Te voy a dar la luz Apoproblemático Eso es lo que improvisas tú Yo soy más tigre que tú Síguelo por Instagram Arroba Rapupú Tú cantas pupú Eso es lo que canta tú Loco te voy a dar la luz Soy más tigre que tú Yo vine para Santiago A hacerte un halitú A metértelo aquí Y a sacarte la pupú Eh, sacate la pupú Con ese bajo de boca Cállate la boca Nariz de vaina De nebra de roca Oye, que lo que es Que tú estás roca Bota esa maldita vaina Que hasta lo tienes Y tienes bajo de boca Ese tenis no lo coge Ni mi abuela Para hacerle el billeto Más chiquito Para que vaya a la escuela Suerte eso Suerte eso No me hable de cuarto Que ustedes no tienen un peso No me hable de ropa No me hable de progreso Hablame con Danosti Que esa pajera que tiene un ¡Oh!